Nos encontramos en las puertas de Callaba a Orcoy, en donde la factoría acaba de anunciar a los 133 trabajadores que tiene previsto cerrar esta planta para el año 2021. Un cierre en dos fases, primero se extinguiría el contrato de 80 trabajadores y 50 más fijados para esa fecha. El comité de empresa pide a la factoría que no deje caer a todos esos empleados y les pide que se reabsorban en otras plantas que tienen la firma en nuestra comunidad. Saben que ha sido una muerte anunciada pero esperaban que todavía hubiera futuro para la planta.